Este lunes 13 de agosto, en la cancha El Sifón de la localidad de Los Cóndores, se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva escuela de fútbol de la misma localidad, la cual contó con la presencia del líder comunal, el alcalde Manuel Marcarían Julio, acompañado del coordinador de la oficina de deportes, David Córdoba. En la actividad, el municipio local hizo entrega de petos, conos y balones de fútbol a los profesores, apoderados y niños que integran esta escuela y que sin duda serán de gran ayuda y los incentivará a seguir adelante con esta linda iniciativa. En el lugar, la máxima autoridad comunal, el alcalde Manuel Marcarían Julio, expresó Estamos en el hito de inicio de esta escuela de fútbol acá en el sector de Los Cóndores, agradecemos a los apoderados, a las apoderadas que se acercaron al municipio con esta idea de poder formar esto y hoy nos reciben con más de 50 niños en este sector y niños de todos los sectores, vemos gente de Culimo, de Infernillo también, que está participando en esto. Los instamos a trabajar en conjunto con el municipio. Hoy nosotros hemos entregado la implementación inicial en balones, de conos y petos para que puedan iniciar esta escuela de fútbol. También van a participar con un profesor que es de educación física que trabaja en el Colegio de Los Cóndores, más una monitora de una chica del sector que está estudiando educación física. La idea es poder seguir avanzando en esto e instar a través de esto mismo a otras localidades que quieran tener esta escuela de fútbol. Nosotros también desarrollaremos actividades en conjunto con la escuela de fútbol municipal. Los invitaremos a las pruebas que van los distintos clubes deportivos profesionales a ver estos niños que tienen actitudes para este deporte y también vamos a estar apoyando con las becas deportivas. La idea es poder organizarlos también para que opten a proyectos comunales y proyectos del gobierno regional y en eso también lo estaremos orientando con organizaciones comunitarias. Así que muchas felicidades, felicitaciones a todos los apoderados, a la directiva incidente que se está desarrollando acá para poder organizar esta escuela de fútbol y desearles el mayor de los éxitos. Por su parte David Córdoba, coordinador de la Oficina de Deporte de la Municipalidad Local, destacó el entusiasmo de los apoderados y apoderadas para poder organizarse y hacer factible el soñar con el fútbol. Acaban de lanzar inicialmente una escuela de fútbol donde como municipio se les está colaborando con material de uso deportivo para que esta necesidad de los niños y de los apoderados pueda ser real y también por supuesto el apoyo de dos profesionales, dos profesores de educación física que van a trabajar con ellos que sin lugar a dudas era un sueño de poder realizarlo. Lo más importante es ver la felicidad, la sonrisa de cada uno de los niños y por supuesto el entusiasmo de los apoderados también, que sin lugar a dudas yo creo que los puede llegar a poder organizarse, a poder hacer factible el soñar con el fútbol como lo vimos hoy en cada una de las caras de ellos en este lanzamiento por así decir, de esta escuela de fútbol acá en el sector de los cóndores. Ángelo Yarsú, profesor de educación física de las escuelas de Infiernillo y Pablo Barriolet, será el encargado de la nueva escuela de fútbol de los cóndores y sobre esta importante responsabilidad nos comentó. Estoy contentísimo, es difícil establecer proyectos aquí en las zonas rurales y que hoy en día se esté lanzando una escuela de fútbol rural donde contamos con gran cantidad de niños es un gran logro, bueno esperamos hacerlo lo mejor posible y que estos niños tengan un mejor estilo de vida y una vida sana, no es cierto, todo por un deporte libre. Es magnífico, magnífico contar con el apoyo de la municipalidad frente a estos proyectos es ideal porque si lo queremos establecer solo es imposible y contar con el apoyo en este caso de nuestro alcalde, no es cierto, que nos está brindando todas las facilidades para realizar este proyecto, creo que es ideal para que esto comience una nueva historia acá con esta escuela. Según expertos, los beneficios de la práctica deportiva desde niños pequeños hasta la adolescencia ayuda al desarrollo tanto psicológico como físico, desde los valores hasta la autoestima.